¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a tratar de hacer un dibujo que valga más o menos la pena dentro de mis estándares 0 y nulos Con los materiales que están aquí adentro Así es que, si ustedes lo recordarán, son los que compramos la última vez en Bodega Horrera De esta papelería que es muy, 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 muy económica Y bueno, tengo una maxigoma Que la vamos a dejar aquí nada más como un adorno visual y eso está Ok, tengo aquí un sacapuntas, otras gomas que posiblemente sí ocupe Muchos sellos, otra goma Y estos sellos, vamos a ver si podemos hacer algo también con ellos Un boli fluorescente amarillo Ok Y en general es esto Eso es lo que yo me quedé de todo lo que compramos Porque la verdad obsequiamos todo lo demás Y pues bueno, me voy a auxiliar con un lápiz cualquiera Para poder dibujar algo y pues ver qué sale Vamos a ocupar entonces un material base Que nos pueda aguantar lo húmedo Ya que son plumones bastante fuertes Y que traspasan tranquilamente cualquier material Así es que nos vamos a ir por nuestro bello cuaderno de Fabriano Y vamos a ello A partir de este momento los dejo con video acelerado Y disfruten lo que vaya a ser que no tengo idea de qué se vaya a tratar Por cierto, muchas gracias por hacer su votación Han decidido que para la semana de esta semana y la próxima Hagamos unos que otros dibujillos con colores patrios Sin embargo no vamos a dibujar cosas patrias Aquí en México vamos a celebrar nuestro día de independencia Por lo que va a ser unos colores bastante, creo yo, difíciles Ya que mi bandera mexicana cuenta con un verde oscuro Y el blanco y el rojo tipo sangre Junto con algunos otros tonos del símbolo nacional Que es del escudo Que son los colores que representan al águila Y el olivo Y el nopal o cactus Como lo quieran conocer Entonces va a ser interesante el resultado Así es que ya estoy empezando a ver qué voy a hacer Pero por lo regular voy a usar los colores más comunes Que son el verde, el blanco y el rojo Únicamente limitado Una paleta de tres tonos Así es que a ver qué tal me va Mientras tanto aquí tengo estos colores Que voy a usar para esto Y obviamente los sellitos En base a esos colores Voy a ver qué puedo hacer Porque tengo nada más Los colores azul, verde, naranja Rojo, morado y rosa Así es que Pues yo creo que no va a estar tan mal Tengo una paleta un poco extraña Y vamos a ver qué se me ocurre Ahora sí, los dejo con video acelerado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!